hola mis amigos como están buenas tardes bueno acá estamos arrancando a trabajar en las piezas de los chicos acá compramos este material desplegable y bueno hoy me trajeron el cemento estoy usando cemento y un poquito de yeso ahora estoy tratando de que no apurar lo mucho como para que vaya pegando bien con la madera y también compré bastante materiales desplegables para el otro lado estos son palet y bueno yo creo que va a quedar bien después del otro lado le vamos a dar también así tiene un buen agarre y se hace bastante bastante grueso y bueno va a quedar lindo va a quedar lindo yo ya había hecho esto hace hace mucho y la verdad que va todo acá incluido también en esto igual acá tenía ganas de hacer de sacar toda esta madera y acá sí hacerlo de ladrillos comunes para dar acá va a ir una puerta y bueno después también hay que hacer el piso que es un bolonqui pero también con el tema de la tormenta también bueno que había caído había roto todo lo de acá así que ahora vamos a continuar cerrando todos los agujeros eso así cuando ponemos el material desplegable no nos va el cemento para para el otro lado así que bueno disculpen que no estoy subiendo vídeo pasa qué bueno estoy estoy con esto atontado digamos quiero terminar rápido de esto y bueno y bueno ya va a salir también la changuita que siempre siempre sale pasa que no no puedo estar laburando por ti y cagado de la espalda o sea de la costilla mal pero salen changuita mandamos mecha no hay problema podemos podemos obvio que sí porque ya había algunos ahí que me estaban escribiendo que era vago que no sé que nada que ver no me conocen la verdad que soy una persona que de chico laburó y bueno tuve problemas de grande que me lastimé y todo incluso en el lavadero donde laburaba me caí de un camión este de ypf y casi me moría y estaba trabajando con el alpargata en pleno verano y bueno trastabillé y casi me morí pero bueno acá estoy yerba mala nunca muero bueno espero que le guste este vídeo cortito y bueno cuando más o menos vaya terminando la prefabricada le voy a mostrar cómo cómo quedó porque algunos me van a criticar seguramente pero bueno es como dije el 50% de mi casa es de material y el 50 es de madera voy a mostrar un poco hay un bolón que ahora pero bueno y bueno así va quedando este fue el revoque que se hizo hace hace poco hace muy poco se hizo el revoque y bueno me falta terminar algunas cositas y bueno después este le vamos a hacer un fino también para que vaya quedando más lindo le ponemos onda a la casa le ponemos dentro de poco va a estar flama y bueno acá el baño también que lo vamos revocando de a poco que también va a quedar joyita así que le metemos onda a la casita le metemos mucho amor y bueno lo vamos a terminar en algún momento todo lo que hacemos en quita invertimos todo en el en el rango gastamos una buena plata para para hacer esto y bueno bueno espero que le haya gustado y bueno ahora cuando más o menos vaya terminando le voy a mostrar un saludo para todos y i 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